Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Booster y estamos aquí con un nuevo video de Eurotruits Simulator 2 Bueno nos vamos a ir por manzanas o helado, manzanas son 8 horas, helado son 4 Bueno nos quedamos en esta ciudad en el anterior video, a la hora es casi ahora Saben que no me importa mucho el pago Hay una tomita para irnos, dejarla de pronto si esto de miniatura Nos quedamos en Salzburgo Formación de esta carga, son manzanas 22 toneladas, vamos a Stramburg, a la empresa Carrefour Esperada el viernes a las 11.45 o el sábado 355, ganancias por el trabajo 15.983 Esto nos vamos Ay nena, ahí vamos Ay, se está oprimiendo el otro Listo Vamos para donde Se me olvidó el Stramburg, Carrefour No, Scarrefour Unas dos zonas No, no alcanzo, si, si alcanza, si alcanza Si pasamos de una vez para esta y ya Ahorita nos toca subir Como les estaba diciendo Nos quedamos en esa ciudad Pueden pasar a ver el video si quieren Les dejo con una tarjetita En la esquina derecha La que cargamos montacargas 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 No, uy, por poquito se me voltea Siempre el típico golpe tonto Se cayó de él el juego No, no, no No, no, no Mostro puede ser Ya Ya Tenemos 90 mil En el anterior Quedamos con 79 A ver si me están dando plata mis trabajadores. Ya tenemos la posición así. Debimos cogerla de 4 horas. Se va a alargar un poquito mientras lo pinto, mientras pago el préstamo. El préstamo, terminó de pagar ese préstamo. No es de nadie, no. Este parco botoncito. La pongo ya cuando me pase. La lógica es mía. Tiene cara de que va a llover, ¿no? Tiene cara de que va a caer hacia el cielo. No. Pero, mi madre. ¿Qué es? Me dijimos que en este recargamos gasolina, ¿no? Creo que ya llegando. Te lo he dicho, nos tocó cargar gasolina. Este viaje va a ser de noche. Creo que al final, ¿no? F5, F5. Sí, yo creo que al final. No estemos llegando a algo así. No. 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 Me ha puesto un quedécher. No. No puedo decir. Se mira, una semana al final no viene. Esto no es el otro lado. me broke through y le digo por hacer el cambio por, uy casi me como eso, por saltar el volante el de pez, no es uno que los vean mucho pero por ahí para seguir mi trayecto en soy leyenda like si quieren que lo cambie y dislike si quieren que no lo cambie los jueves siga trayendo pez y los sábados entre saltados, euro, euro truc voy como limitado, no? será el peso? digo que es el peso porque el mal que tengo detrás es el que hay pegado y los demás pasan rápido los paisajes no? bonitos los paisajes nada más plata, 4300 conductor bastian será que los camioneros, los camioneros, los camioneros de verdad no? no como estoy jugando yo si los camioneros de verdad se aburrirán de de pilotar una de estas yo digo que no? por la razón de que recorren nuevos caminos con esos nuevos lugares la comida la comida preciso la comida la comida la comida esa la comida yo digo que no? no? los años el infierno eso es lo que no? yo kupino que no lovio el padre Comenten sus nombres ¿Cómo los voy a saludar? Yo diría que comenten los viernes Y aparte ven los videos del viernes Y los sábados Ustedes serán Mencionados en el video Saludados Cuando ahora sí Vi el video del viernes Yo no salió el llevado Ya lo ven Pueden comentar Lo que quiera Sugerencias Transmiten todas las sugerencias Una cosita Acá y para allá hay más Lo que no sabría decir Lo único que se no sabría decir Vamos a 90 No se opase Si así No más puedo frenarme ¿Cómo ves de agonía? Voy a recargar Yo creo que en estas En estas que vienen de acá Vamos a ver Vamos a ver cómo está la gasolina De valor, ¿no? Vamos a ver ¿Cómo ves de agonía? No se opase ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No se opase ¿Cómo ves Sí me tocó en esta. Apagamos el Dijl en 1.46€, creo que se dice así. 700€, 1000€, 1254€. La primera tanqueada del carrito. La segunda tanqueada del carrito. La segunda tanqueada del carrito. La segunda tanqueada del carrito. A pasarnos al carrito del medio. yo diría que el del medio exactamente a 4 horas que nunca había pasado por acá se fue bonito yo diría que el medio de noche ya casi no se ve nada y vamos a hacer un pro bajada vamos con todo el impulso oof bajar esto así no se puede prender las altas y botemos a la izquierda hacemos un... ¿qué se llama eso? intercalado intercalado sí nos intercalamos el al mío y yo al del carril digo ¿no? ¿no? Gracias. 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 Bueno, el ¿我有 que ahora se volvió a olvidar? Como en el anterior vídeo. No, mentira, la la embarré, sí. Ay, no, no, fue sin intención. Como en el vídeo anterior, ¿lo iba subiendo?, creo que sonador bíjalo, ¿no?, ¿se la llaman? No, mariposas, creo que soy el nuevo mariposas. Yo le digo orejas. Y el nuevo freno yo no me fijé. Lo cogí, ¡pah! Estaba peleando el costado. Por eso el rato más adelante coge y... Me adelanto como si me estuviera peleando. Ya me largue apenas. Ay, compilita, ¿qué le pasa? Estaba por erudir un poquito de estradió... Viendo el mini mapa y no me equivoco. Creo que fue así. La semana antepasada, ¿no? Voy a ver. Creo que nos hemos tocado tomarlo así de arriba, ¿cierto? Un poquito, ¿no? Sí. Estos van que como a noventa. A ver, me voy a enseñar, me voy a mirar los carteles de esos. Pues no se ven bien, pero hay más o menos. Esto por acá, ¿qué? Es... Entonces... Se dedicancé a ver una de ese. Austin Hart. Puesに... No, no. Si, yo no sé. Si, yo voy a ir a la vía. ¿O qué? Sí, yo soy, ¿no? es porque yo iba recto no sé para qué me prende que ser amable vamos tú puedes, tú puedes está sufriendo y ya se agarran de vuelo otra vez bueno ahí pagamos pintamos porque en el anterior no pagamos porque se me pasó entonces ahí pagamos ahí pintamos y de pronto lo reparamos y me queda plata la otra vez se me apagó muy seguido me levantó la luz ah, que va a pasar dale, dale 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 espacio ¿otro? acá le agarran dale, dale, dale no, viene otro ahí detrás ahí tienen dos nunca había pasado por acá no, háganle, háganle dale la frena para que no le quite el espacio, háganle, a ver o sea, hay unos atarpanes que cogen y ¡pah! y una vez se manden o sea, yo no sé manejar, o sea, nunca he manejado un carro, ¿no? o más o menos me he informado no tienen que meterse los que llaman esto ahí continúa manejarla sin parar sin mandar el cabrillazo prácticamente deslizando así y ya viene el trancón aquí están las altas passion así 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 a a y y a y y y y y y ya empezó, ya empezó la subida ¿Qué van a pasar a Galé? Ah no, esta lima continua, no pueden acá Ah mire, se había un lugar para cargar gasolina Pero ya cargamos ya, ¿para qué? A media hora de llegar ¿Es como una presa o si? ¿Qué pareció una presa? Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a llegar, estamos a 20 minuticos Lo arreglamos Bueno, lo arreglamos Por el momento, vamos Vamos al compari Ah no, es una bolsita Se prenden cuando yo voy pasando Interesante, interesante Como si tuvieran el sensor, casi Voy a ver la última hora Las 6 y p Y el sábado, el sábado Las 3 y 55 Llegamos con qué Con 2 horas de antelación De anticipación, se dice Vamos, cargadísimas Vemos, izquierda, nada Entendemos, votamos Pasó bien La entreviene, la entreviene La descubierta es Tramble No se ayuda para comprar Un garaje Ay No, está sencilla Bueno, se puede decir que es sencilla Porque no hay nadie Ay Ahí Ya le puedo meter allí ¿Se quedó bien? La primera vez que le puedo meter No esté así Pero porque sabe Eso lo va Me va a entregar Y vamos a arreglar Es su buen trabajo Hasta la mitad Pero menos Ni siquiera Muy bien Estamos aquí Ya dejamos Le dejamos la carga Se abrió el mapa Vamos a tirar la llavecita A pintarlo A terminar de pagar esa cuenta Y Lo dejamos ahí Me quedé re pegado Venga, el retrovisor Claro Claro Como que un metro Menos Ahí podemos ver 2241 kilómetros Le imprimió a este camión Tenemos un concesionario Hoy Paso con el mouse Que es Scania Creo No sé Es una convención ¿No? Porque es pequeñita Una vez lo aprendo Ya vamos a llegar Una vez lo aprendo Ya vamos a llegar Nomás lo tocó Ahí lo voy a tocar Un poquito Ya una vez lo acelera O sea, si tiene potencia Nos botamos Y Ahí quedó No Uy Se ve Jajaja Botea hasta el mouse Por eso La bendita está calle ¿No? Aquí se puede Mimir Vamos a Mimir Más adelante Dios mío Llemaforitos Cuánto que De la línea Que he pegadito Pegadísimo Que Vamos a ver Otra vez Es que Dios no sé Ahora Lo estoy girando Demasiado Uy Uy Lo mandé Mucho Lo primero que vamos a hacer Es meternos acá Meternos al banco Quedan 68 Y tenemos 109 Tenemos sobrados con 41 Vamos a conducir Y bueno Y bueno Ya no vemos nada Aquí por delante Es ganancia 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 Ventura Taller De esta ¿De esta? ¿Por qué? ¿Por qué? Este No Debería que sería este El primero El primero es amarillo Es que azul Amarillo así El segundo es un azul Más o menos oscurito Ay no Este es el azul Este es el rojo Más o menos así Así Y el del medio Que es gris Vamos a cogerlo azul ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve? Díganme si no se ve Bacano Comprar Mantenimiento 8000 Ah barático A ver Que le puedo comprar 10.000 Tenemos 10.000 A ver Que sale 10.000 No Neumáticos No quiero No Muy fea Hay un montonazo Estas son nuevas Esta se ve bacana No Esta se ve bacana Vamos a comprar esta Uy 15.000 Vamos a colocarle Una suavecita Colocarle esta Para el momento Vamos a ponerle esto Le apuntamos las luces Colocamos este Este No se ve nada mal Y aquí abajo Yo diría Esta 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 O intercalado Una de estas No hay más Solo hay estas 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 valen 90 Si los de 90 Intercalados Voy a cogerle Intercalados Los de 90 Sería acá Y acá Sería acá Colocaremos los todos De una vez Y ya Este De 20 Agüebonada ¿Qué tal se ve así? Ah No se ve bien Bacano Vamos a darle Entonces Ah Se ve Que les falta No, esto Si se lo vamos a dejar Vamos a quitarle La del centro A quitarle Haríamos en 2000 Aquí vemos esta Le vamos a poner Queda Queda penitas Ya Daybooster Ahí la pueden ver La pueden apreciar Se ve Acá no ¿Para qué Pero se ve Acá no Sale 16 No 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 Oh si Así No De momento No Vamos a dejar Esta acá Esta acá Y vamos a colocar Esta Un auténtico Bombillo Que tenemos Me gusta Esas cuadras Ahí está Ahí está Esta se ve Bien Solo colocarle Acá una Acá Acá Otra Y acá Vamos a colocarle Estas cuadras No lo dejamos Sin nada No pues Para esa cuestión Buscamos una Que solo tenga Dos No pues Esta se ve Bacana Es que se ve Bacana Esta Nada Se ve Rara Así Y así Y así No me decido No me decido Ah esta se ve Bacana Así O sea Le hace Siete mil De los diez mil Y más Compra Y aquí Para antes Ganancia Ya Dejémoslo así Pueden ver La belleza Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Si se ve Y no me Espera Un momento Tan se le vean Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Y hasta el próximo video Adiós Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así